La función f de x es igual a menos a x más b, cuya gráfica asociada a ellas es la que se muestra en la imagen. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Número 1. f de x es lineal. Para la 1 vamos a dar la siguiente explicación. La función lineal es del tipo f de x es igual a la pendiente por x, recordando que este m es la pendiente de la recta. Esta recta, la función lineal, pasa por el origen del sistema, o sea, pasa por el 0, 0. Esa es la función lineal. Por lo tanto, la función que tenemos ahí, graficada, no pasa por el 0, 0, porque el 0, 0 está ahí. Por lo tanto, significa que la 1 no es lineal, o sea, no es correcta. Veamos la 2. La 2 me dice que f de x intersecta el eje de las abscisas en el punto menos b partido por a. Ya, entonces, me está hablando de la intersección, si me habla del eje de las abscisas, significa que me está hablando del eje x, ya. Y me dice que la función intersecta el eje de las abscisas en el punto menos b partido por a. Ya, veamos. Para obtener la intersección con el eje de las x, en la función vamos a hacer y igual 0, que es lo mismo decir que f de x es igual a 0, ya que y es igual a f de x. Entonces, tomamos la función, que es menos a, x más b, y la vamos a igualar a 0. Entonces, decimos igual, menos a, x más b. Entonces, vamos a despejar el x para ver si la intersección es menos b partido por a. Entonces, vamos a sumar el opuesto, que es menos b, me queda menos b, menos a, x. Podemos multiplicar por menos 1. Entonces, obtenemos b, es igual a, queda positivo, a x. Y por último, vamos a multiplicar por 1 partido por a. Y obtenemos x es igual a b partido por a. Y me parece que ahí tenemos la intersección con el eje de las x. Y no tiene nada que ver con esa intersección. Por lo tanto, la 2 tampoco corresponde. Vamos a ver la 3. La 3 me dice que el a es mayor que 0 y el b es mayor que 0. Vamos a ver la función, que es menos a, x más b. Vamos a analizar el a. Si el a es mayor que 0, o sea, si eso es positivo, más por menos, corresponde a menos. Lo que significa que la pendiente es negativa. Y si nosotros miramos la recta, una recta que tiene pendiente negativa, significa que es decreciente. Y me parece que coincide con el dibujo. Es decreciente. Entonces, cuando el a es positivo, o mayor que 0, positivo por negativo me da negativo. Por lo tanto, coincide, la pendiente es negativa. Ah, entonces el a corresponde, es mayor que 0. Veamos ahora el b. Se refiere a este b. Pero si nosotros miramos la gráfica, ese b es el coeficiente de posición. Que en la gráfica es donde se intercepta con el eje de la si. Me parece que ese es el coeficiente de posición b. Y está en el lado positivo del eje de la si. Por lo tanto, significa que el b es mayor que 0. O sea, la 3 cumple. Por lo tanto, la 3 es la única verdadera. ¿Alternativa correcta? La b.